Hola, buenas. Estáis en Tiempo de Crawler. Hoy hemos tenido varias quedadas simultáneas, por lo que la asistencia en la que estoy, por ejemplo, es más reducida. Pero bueno, estamos aquí en el Parque del Litoral, en la Cruz de Cabrera, y vamos a subir unos compañeros a ver qué tal está la zona. Que bueno, que como en vídeos anteriores ya habéis visto que esta zona ya la hemos hecho, pero es muy entretenida, tiene buenas vistas y tiene mucha zona craulera. Y bueno, espero que os gusten las imágenes y el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no lo he traído porque es que ni he cargado baterías ni nada. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, papá! ¡Ole, papá! ¡Papá con las ruedas que he hecho! ¡Espera, espera! ¡Asaque al motoruelas para que las ruedas se posen! ¡Papá! ¡Porque nuestras ruedas se following up! ¡Horas de ruedas que llegan a todo el mundo! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Te ha quedado bien, eh! Sí, por ahí subíamos. Por aquí, por aquí. Ahora me acuerdo del vídeo, que subí por aquí y ahí. Al papá, no sé, esto no lo va a subir. ¿Estás grabando? Sí, sí, sí. Mira a Xavi, eh, visila. Sí, sí, sí. ¿Está a la izquierda o recto? Por donde pueda, eh. Sí, sí, sí.